Para Cristina es muy importante mantener el espíritu con el que montaron este despacho. A ver, a ver, a ver, ¿qué espíritu es ese? Bueno, pues defender una justicia igual para todos. Mi hija es una idealista, pero en el mundo real la justicia es mejor para el que se puede pagar un buen abogado. Ya, bueno, pero hay buenos abogados, como es el caso de tu hija, que el dinero no es lo que le llama. No sé, Justo. Ya lo dice el refrán. Abogado de causas perdidas. Abogado de toda raída, que sí, que he escuchado a mi padre mil veces decir eso. Bueno, pero ese refrán tiene mucha razón. Por eso me hice abogada. Para defender causas justas, aunque parecieran perdidas. Que sí, que ya lo sé. Ya lo sé, Cristina. Y está bien, está muy bien, pero ¿qué tenemos que comer? Que sí, justo que tienes razón. Que además yo tengo una hija a la que alimentar. Tu padre lo único que quiere hacer es ayudarnos a tirar hacia delante. Sí, justo, pero eso no le da derecho a cuestionar nuestra manera de trabajar. Bueno, él ha invertido un dinero y querrá rentabilizarlo. Es normal que opine y que quiera cambiar cosas. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues escúchale. De entrada, escúchale. Y no rechaces todo así por orgullo, por lo que crees que él piensa de ti. ¿Tú crees? Es lo que creo. Intenta ponerte en su lugar. Hombre, siempre que eso no traicione tus ideales. Venga, dale una oportunidad. Me conformaría con que al menos reconociera que hago algo bien. Que confiara más en mí. Que siempre le puso pegas a todo, hasta a mis novios. No le gustaba a ninguno. ¿Por qué no se pudo echar un novio normal? Todos eran trotskistas, maoístas, leninistas. Unos muertos de hambre, vaya. Bueno, no sé. Hay que respetar los gustos de cada uno, digo yo. Ya lo sé. Justo que tampoco estoy tan chapado a la antigua, hombre. ¿Te puedo dar un consejo? Venga, adelante, por favor. Confía en ella. A fin de cuentas, ha montado este despacho con sus compañeros y le ha ido muy bien durante bastante tiempo. Es una luchadora. No la he visto flaquear nunca. Incluso cuando tuvimos aquí el atentado en el que perdió a su compañero. Sí. Eso es verdad. No ha tenido suerte. Te confieso que no me gusta verla sola. Desde luego, la vida es mucho más fácil cuando tienes a alguien a tu lado, ¿no crees? Sí, bueno, depende a quién tengas a tu lado, claro. Bueno, eso es cierto. En mi caso, por ejemplo, estoy casado con una mujer maravillosa. ¿Me alegro? No sé si sabes, Justo, que estamos pasando una mala racha. Bueno, sí, algo he oído. En este despacho, como estamos codo con codo, pues claro, te acabas enterando de casi todo. Además, no ha sido el típico berenche, no. Bueno, entre nosotros, Justo, estoy durmiendo en un hotel. Pero lo siento. Pero bueno, todavía me queda la esperanza de que las aguas vuelvan a su cauce. Claro. Oye, ¿por qué no seguimos charlando de esto en el bar de abajo con unas cervezas? ¿Ahora? Sí, es que estoy pensando en lo que me dices de confiar en Cristina. Y me gustaría seguir charlando contigo sobre eso. Es que tengo que leer unas demandas. Pa, 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 déjalas para otro momento. Además, hay que tener contento al jefe. Dale.